Hola maestros, maestras, son las 6 de la mañana del 20 de septiembre y con las noticias de que los diputados aprueban las leyes secundarias de la reforma educativa, pasan al senado, también se aprobó la ley general de educación y dentro de ello pues también se pasa la ley del sistema para la carrera de los maestros y las maestras, maestras y maestros. Aquí también hay un twitter en la Cámara de Diputados, los twitters que salieron hace exactamente una hora, es decir a las 5 de la mañana, con 234 votos a favor, 81 en contra, 0 abstenciones, se aprueben lo general y lo particular el dictamen que va a expedir la ley general del sistema para la carrera de los maestros y las maestras y los maestros. Y se turna al Senado de México. ¿Qué podemos encontrar? Tenemos que esperar los documentos para un análisis más a fondo, pero nos comparten esta infografía. Lo primero, establecer procesos para admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza funciones de docente, directivo o supervisión. Procesos de admisión, promoción y reconocimiento. Vamos bien. Revalorizar a los maestras y maestros como profesionales de educación con pleno respeto a sus derechos. El propósito de contribuir a la excelencia de la educación en un marco de inclusión y equidad. Recordando que antes estábamos en la calidad educativa, ahora vamos a entrarle a la excelencia en la educación. Crear un sistema abierto y transparente de plazas manejado por la federación. Aquí también está la admisión al servicio de educación básica del Estado será por procesos anuales de selección públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Es decir, debe haber cada año procesos de selección. Se apreciarán conocimientos, aptitudes, experiencias necesarias para el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos, que es el desarrollo integral para el gobierno, la área cognitiva, la área física y la área emocional. Y la SEP contribuirá a un modelo de proceso de admisión a escuelas normales, Universidad Pedagógica Nacional, UPN y Centros de Actualización del Magisterio. Entonces, esto es lo que hay en Twitter. Aquí, si entran, veríamos este video, no lo voy a poner ahorita. Pero podemos decir, vamos a ver qué dicen las noticias, vamos a abrir esta, esta y esta. Aquí dice, diputados aprueban leyes secundarias de la reforma educativa y pasan al Senado. Entre la noche del jueves, madrugada de este viernes, los legisladores aprobaron en lo general y en lo particular las leyes de educación en materia de mejora continua de educación, sistema y sistema para la carrera de maestras y maestros. Básicamente, repite ya lo mismo, que la primera ley en ser aprobada fue la ley general de educación, con 285 votos a favor. Y su objetivo regular la educación que imparte el Estado, la Federación, Estados, la Ciudad de México, de municipios, sus organismos centralizados y, perdón, descentralizados y los particulares, etc. Vamos a ver aquí esta cita. Todos los habitantes del país deberán cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos menores de 18 años asistan a la escuela, a las escuelas, para recibir educación obligatoria en términos que la ley establezca, así como participar en sus procesos educativos al recibir, al revisar su progreso y desempeño. Que resalta, como punto central, los maestros de prioridad, un sistema educativo nacional, tecnologías de la información, comunicación y conocimiento y aprendizaje digital. Aquí, mi opinión sería que, a ver si no nos meten a una era digital que creo que despersonaliza la educación, si tiene sus ventajas, pero despersonaliza para mi gusto. La segunda ley fue con 273, ciento en contra, se avaló también la ley de reglamentaria al artículo tercero de la Constitución Política que desaparece al INE. Esta va a desaparecer al sistema, y se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua, o contempla la desaparición del INE. La tercera fue la carrera de maestras y maestros, con bases para reconocer nuestro servicio, y más o menos lo que ya leímos en la infografía, respeto a derechos, procesos de selección para la admisión, reconocimiento personal docente, directivo y supervisión, y también hubo posturas en contra. Vamos a ver algo de la postura en contra. Que se eliminó un texto que habla sobre la educación indígena, postura en contra de Mónica Bautista de PRD. Se estuvo que, aprobando, deja en manos de diversos actores varios sesgos que infringen el derecho de los aspirantes a participar en el sistema de carrera magisterial y también la diputada del PRI. Hubo varias quejas. Vamos a ver otra. Primero, y contando de diputados, aprueban la ley general de educación. Entonces, se repite técnicamente lo que ya se vio. Primero, y en este caso, expansión política lo comparte. En el otro, vamos a ver al financiero. Diputados aprueban, en lo general, la ley del sistema para la carrera de los maestros y las maestras. Que también habla, básicamente, a través de lo mismo, todo lo que sucedió este día, o este día martes, algo que, por ejemplo, se terminó con la venta de plazas. Esto creo que yo estoy de acuerdo. O sea, se debe acabar con la venta de plazas. Si existe o existía, que se acabe. Se necesitan procesos buenos. En esta misma ley, se eliminan los exámenes diagnóstico para acceder a una plaza y mantenerla. Y se dará preferencia a los egresados de las escuelas normales, la UPN, y centros de actualización del magisterio para tener una plaza docente en el servicio público. Habrá que ver cómo se les dará este proceso. Se elimina la evaluación diagnóstica para obtener becas de maestría o doctorado en instituciones de educación superior. Se pueden solicitar con solo tener tres años de servicio. Los maestros también consiguieron que al ingresar un puesto directivo supervisión en un plantel educativo, se dará una plaza definitiva por mínimo de cuatro años, y que los cambios de plantel sean únicamente al término del ciclo escolar. Eso de los cambios de plantel al término del ciclo escolar creo que es bueno, porque eso de que se vayan maestros a mitad de ciclo escolar como que genera ciertos problemas. Bueno, en la descripción del video les voy a dejar estos tres enlaces, y también el enlace para que vayan al Twitter de la Cámara de Diputados. De mi parte sería todo. Un saludo y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.